La Asamblea aprobó convocar ante el Pleno al Ministro de Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, para que informe quiénes son los legisladores que le llamaron a pedir cargos en las eléctricas del país, como lo señaló en una comisión. Patricio Díaz nos tiene un informe desde el Palacio Legislativo. Por unanimidad, con 100 votos a favor, la Asamblea decidió convocar al Ministro de Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, al Pleno. La intención es que dé los nombres de quienes, según él dijo, lo llamaban a su despacho para solicitarle puestos en empresas eléctricas del país. Los legisladores se mostraron indignados por esa denuncia y por la generalización, dicen, pues de acuerdo a lo que ellos informan, ninguno habría llamado al Ministro. Porque no es cuestión de coger y lanzar una generalidad y atacar al Parlamento, a los 137 asambleístas, dañar la imagen de la institucionalidad de la Asamblea Nacional y después sencillamente decir es que yo no sé, es que yo no tengo pruebas. Que se solicite a los diferentes ministerios nombres de posibles parientes de asambleístas que están trabajando en la función pública y cuándo ingresaron a esos cargos públicos. Ahí vamos a conocer de la gallada a la que se refería el señor Cárdenas. Muchas gracias, señor presidente. La resolución que se aprobó en la Asamblea Nacional incluye también la posibilidad de denunciar al Ministro Carlos Pérez por omisión. Según dijeron los legisladores, él está obligado por la ley a denunciar quienes hayan cometido un acto de corrupción, como el solicitar cargos públicos. Por ello, incluyeron ese párrafo en la resolución tomada este día. No se ha confirmado la fecha en la que acudiría al Pleno Carlos Pérez, pero se ha solicitado que sea lo antes posible.